Este 2021, el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, SICAP, de la Universidad de Costa Rica, conmemora 45 años de generar y transferir conocimiento para la mejora de organizaciones públicas, la economía social y el desarrollo municipal. Su propósito ha sido entregar servicios de calidad, ya sea investigación, capacitación o acompañamiento al sector público y a las organizaciones de la economía social y ciudadanos. Desde su fundación en 1976, esta unidad ha apoyado de manera multidisciplinaria a distintas entidades de la administración pública, tanto dentro como fuera del país. Actualmente, opera programas de desarrollo municipal, asesoría técnica y educación continua y abierta, los cuales, mediante diferentes herramientas, buscan formar y fortalecer a instituciones y funcionarios para el alcance de sus objetivos. También, ejecuta el programa de investigación e innovación, que desarrolla investigación básica y aplicada según criterios de pertinencia y perspectiva de modernización organizacional. El aporte del centro ha sido más hacia el funcionariado público. Tener un funcionariado público sensibilizado, formado, ya sea a nivel técnico, operativo, profesional, con capacitaciones de alta calidad, ¿verdad? Que eso se debe traducir en los servicios. Igual con los acompañamientos que se han hecho a lo largo de la historia, ha permitido fortalecer organizaciones públicas. Para el actual dirigente del CICAP, este aniversario les ha llevado a mirar atrás en la historia, reflexionar y, con base en esto, plantearse nuevos objetivos. Un plan estratégico que nos guíe la ruta a un CICAP del 50 aniversario. Que sea fuerte en investigación, que esté fuerte en educación social, enfocada a desarrollo, que tenga un área administrativa sólida y con alta capacidad como lo ha tenido en la historia. Las entidades y funcionarios interesados en conocer más sobre los servicios que ofrece este centro, pueden hacerlo por medio del sitio cicap.ucr.ac.cr o al teléfono 2511 3748.